No nos podemos... A todas y a todos a que se acerquen al Comité de Ejecutivo Municipal de Morena. Estamos en Obregón 115, en la zona centro, entre la calle Juárez y Hidalgo. Todos los viernes sesionamos a las 7 de la noche. Están cordialmente invitadas e invitados a nuestras juntas semanales. Por su atención, muchas gracias. Que tengan una hermosa tarde. Gracias.